Y ya nunca preguntó, y nunca volvió a preguntar, porque ahí estaba muy mal, pero dos semanas después no preguntó a dónde está... Lo que pasa es que Liliana viajó aproximadamente por ahí del 7 o del 8 de enero, poquitos días de nuestra prisión, de nuestra prisión, ella regresó de Argentina a Brasil y Gloria le preguntó y le dijo, ¿dónde está mi niña? O sea, quiero saber de mi niña y los papeles, o qué hiciste, o qué fue. Y le dijo, tú no te preocupes, fue cristiana sepultura y fue en tal cementerio, lo que pasa es que todos los papeles los dejé allá, yo te voy a llevar, tú tranquilízate, todo está bien. Oye, Mari, en este caso y en todas las cosas que sucedieron mientras estuvieron con Sergio Andrade, ustedes dos, como el resto del clan, por llamarlo de alguna manera, ¿se creen culpables de alguna cosa o creen que estuvieron manipuladas por Sergio? Mira, este... Obviamente manipuladas. A ver, Mari, primero tú, a ver qué nos dices. Sinceramente no quiero abundar mucho en esto por lo siguiente. Sí hubo mucha, en mi caso, yo hablo por mí, sí hubo mucha cuestión psicológica, porque como te lo comenté hace un rato, pues me enamoré, me sedujo, lo que tú quieras, me casé. Y fue una situación muy especial porque yo salí de mi casa para casarme con este señor y para vivir una relación de matrimonio, no de vida artística. Hubo un momento en el que a mí él me preguntó, ¿tu carrera o yo? Y yo le dije, ¿tú? ¿Eso era manipulación o crees que tú eres digna de seguir tus actos o responsable de tus actos de alguna manera? Yo creo que fui muy tonta, ¿no? Muy taruga, porque pues uno no... O sea, para empezar, no debí de haber sacrificado tantas cosas, tantos años y tanta vida, tanta familia hermosa que Dios me dio, ni talento ni nada, por una persona. Fue una decisión propia entonces. Y mucho menos a Dios, ¿no? Fue una decisión propia entonces, Mari, la que tú tomaste, ¿no te manipuló él o...? Mira, es lo que te comento, o sea, o tu carrera o yo, entonces pues tú, o sea, porque ya estaba yo casada, porque estaba enamorada, porque enamorada haces lo que sea y aceptas lo que la persona te está diciendo. Claro. Yo me responsabilizo de lo que yo haya aceptado que él hubiese hecho conmigo. Eso yo soy totalmente responsable, yo no le echo la culpa a nadie. Y en tu caso, Marlene, perdón, perdón, Mari, en tu caso, Marlene, ¿fuiste manipulada o te haces responsable de tus actos también? No, en mi caso, o sea, hablando en específico de mi persona, sí hubo un gran fuerte trabajo psicológico, obvio hubo mucha manipulación y yo soy inocente de todo, o sea, realmente fue un trabajo tan… Que me costó muchos años reconocerlo, me costó tiempo reconocerlo, ahora que ya veo la realidad de las cosas desde hace ya algunos años, sé lo difícil que fue y a mí me costaba trabajo reconocer realmente que había un poder de dominio inmenso. Claro. Pero realmente llegó un momento que yo no era yo, o sea, no me comportaba con mi familia como solía… O sea, tú sí te consideras manipulada. Yo creo que además las manipulaba sexualmente, parece que era muy buen amante porque las tenía embrujadas, ¿no? ¿O no? Ah, Chaní, qué comentarios. No, simplemente yo nada más te estoy hablando, no a nivel ya sexual ni mucho menos de morbo, yo te estoy diciendo de la capacidad de este hombre en hacer lo que… Mental. Mentalmente de este señor, cómo nos tenía sometidas realmente y lo que lograba hacer, o sea, cuando yo estaba con mi familia no era yo, o sea, se me hacían casi, casi… Otras gentes, o sea, yo ya vivía un mundo diferente y el mundo de acá se me hacía anormal. Tú sí te sentías manipulada. Exactamente. Bueno, y ustedes, Mari y Marlene, ¿qué creen del libro de Alina Hernández? ¿Dijo mentiras y cuáles son las mentiras? Bueno, sí, muchísimas, muchísimas mentiras. ¿Cuáles? ¿Para qué son importantes? Muchísimas. La más importante y la que marcó muchísimo, por lo menos en este proceso, que en algún momento, por ejemplo, dijo que yo había tenido relaciones sexuales con Sergio y que Sergio había en un momento dicho que él andaba conmigo y con Gloria. O sea, cabe aclarar que en el momento en el que la señora empezó a andar con Sergio Andrade era mi marido. Entonces era obvio que yo tenía relaciones sexuales con mi marido. Pero no quiere decir que las haya tenido en grupo, ni quiere decir que las haya tenido en presencia de nadie, a menos que ella haya espiado o alguna cosa, ¿verdad? Pero eso sí es importante aclararlo porque eso fue razón para comentarios muy tontos y para que en el proceso fuera importante ese tipo de comentarios y para que a mí se me involucrara en cierto tipo de acciones en los que yo nunca participé. Y aparte de todo, como te repito, pues eso ya estoy hablándote de un adulterio que fue cometido durante mi matrimonio porque la señora empezó a andar con él un año antes de que él y yo nos divorciáramos. Entonces esa es una de las cosas, por ejemplo, una de las grandes mentiras. Y pues es claro que cuando él le dice que anda conmigo o lo que sea, pues es obvio porque era mi esposo. O sea, es una aclaración que digo, nada más que ahí ella la manipula, la cambia, la distorsiona a su conveniencia y pues eso es injuria. ¿Y tú, Marlene? No está bien eso. ¿Y tú, Marlene? Claro, sí, mira, obviamente sí dijo muchas mentiras. Así como lo han estado manifestando en varias ocasiones diferentes muchachas de las relaciones múltiples, o sea, cuando realmente ayer ya en el juzgado ya se dijo que no constaba, así que pues no es cierto. O sea, todas esas cosas que, bueno, yo no sé por qué ellas las habrán dicho, pero en lo personal yo no participé. Y otra de las cosas es que ella, déjame decir, bueno, algo bien importante que yo tengo años queriendo decir. Mira, a Lindsay realmente hubiera querido ayudar con este libro. O sea, ahí me ponen el libro que ella me conoció y que luego me llevó con este hombre, y que ella se sentía muy mal de su conciencia, porque bueno, si ella realmente me hubiera querido ayudar y no hubiera querido hacerse publicidad, ella realmente, ella sabía dónde vivía, ella sabía el teléfono de mi casa en Mochis. O sea, si lo hubiera hecho con buena fe, ella hubiera ido con mi madre y le hubiera dicho, oye, señora, está pasando esto con su hija o con las mamás de las niñas que estaban ahí adentro. O sea, realmente desde el momento en el que ella hizo su libro estuvo mal, porque lo hizo con otro interés. Oye, Marlene, ¿es difícil para ti en este momento de tu vida platicar sobre estas cosas y todo lo que viviste, sobre todo ahora que tienes una nueva vida y estás casada? Es muy difícil, no sabes qué difícil, de veras, me cuesta mucho trabajo, pero mira, ya quiero cerrar esta página, ya quiero que esto acabe, sinceramente. O sea, fueron casi cinco años, yo no había hablado, llegó el momento de hablar y sí me puede mucho, me puede mucho porque tengo hijos, porque tengo esposo, porque tengo familia y me duele mucho lo que pueda seguir, bueno, lo que se estaba diciendo. O sea, por ejemplo, todavía no estaba la sentencia y decían que sí me iban a dar cinco años, que sí iba a regresar a hacer eso. O sea, tengo familia, me duele lo que se dice. Realmente yo me he mantenido al margen, no he querido hacer ningún comentario porque para todo hay tiempo. Y es muy difícil en este momento hablar, pero bueno, tengo que enfrentar las cosas y tengo que demostrarle al público que, bueno, ya está con la resolución del juicio, pero que soy inocente y que soy una persona que quiere rehacer su vida, que soy una persona que puedo dar mucho amor y que puedo hacer una vida normal, que me den la oportunidad. Bueno, y tú, Mari, para rehacer tu vida, ¿pensarías en un hombre como Sergio Andrade? No, no, la verdad no. No, mira, este tipo de lugares, este tipo de oportunidades que Dios nos proporciona son oportunidades muy grandes para que uno piense lo bruto que uno es a veces y para que uno reaccione y aprenda muchas cosas. Yo no quiero decir, me arrepiento de esto o no me arrepiento o lo que sea, ya pasó, los errores que uno comete en su juventud, pues obviamente son consecuencia en el futuro, como ya lo vimos. Ahorita yo quiero ver las cosas a partir de este momento. Creo muchísimo en Dios, ahora sí lo amo por sobre todas las cosas y yo sé que Él me tiene preparado a un hombre maravilloso en mi vida. Si es el que yo pienso, híjole, soy feliz porque estoy enamorada. Oye, exacto, eso iba a amar y tienes novio, siempre es tu abogado. ¿Quién es ese novio que te tiene feliz? Es que no, no es ni mi abogado, ni el doctor, ni nadie, ni ningún profesor, ni nada. ¿De dónde lo sacaste? Es una persona que está muy lejos, está en Brasil. Es una persona que está muy lejos, está en Brasil.